¡Muy buenas, diletantes! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de más cine. Hoy os traemos la crítica de la ganadora en el festival de Cannes de este año. O sea, no es moco de pavo lo que tenemos que comentar aquí. ¿Película francesa? Qué raro, ¿no? Que en Cannes gane una película francesa. Bueno, sí, este año han tirado por su país, una película francesa dirigida por Justin Triet, que yo en mi caso he visto una película de ella de hace unos cuatro años, de hecho la última que hizo antes, que es El reflejo de Sybil, que la... Bueno, yo la vi en plataforma, con Efira y Esa Lopoulos, o sea, dos actrices francesas muy conocidas. No me gustó demasiado. La probé justito. Y bueno, pues ahora viene con una especie de thriller psicológico, crimen, que bueno, pues ha tenido muchísimo éxito. Está preparada ya para aparecer seguramente en los Oscars, en algunas categorías, ya veremos. Y que ha sido muy premiada, no solo en Cannes, sino que además es posible que su actriz principal, Sandra Huller, pueda estar en actriz, como actriz en los premios. Entonces, bueno, vamos a hablar sin spoilers de ella, lo que nos ha parecido. ¿Y de qué va esta película? Pues trata de una escritora alemana, que se llama Sandra también, como la protagonista, que está viviendo en los Alpes, creo que son los Alpes franceses, ahí en la nieve, en una cabaña con su marido y su hijo, que tiene un problema de vista, ¿vale? No es totalmente ciego, pero casi. Y viven ellos tres allí y un día ocurre una tragedia y el marido, al principio de la película, aparece muerto fuera de la cabaña, ¿no? Y enseguida, pues, parece que todas las sospechas de la policía recaen sobre ella. Entonces, a partir de aquí, vamos a explicar un poquito qué os vais a encontrar y si nos ha gustado la peli. Soy inocente, lo sabes, ¿verdad? Es malo siempre ir con este hype que nos crea, ¿no? Tanto los premios como la crítica, como lo de la nueva sensación de la temporada, ¿no? Pero, bueno, en este caso, sobre todo, me acercaba con ganas por el tema, ¿no? Porque, aparte de lo que comentas de este suspense thriller psicológico, es en parte o en gran parte del metraje drama judicial o juicio, por así decir, ¿no? Como subgénero de la historia del cine. Y siempre es atrayente, siempre es atrayente, siempre es atractivo, sobre todo si está bien escrito, ¿no? Porque siempre tenemos grandes películas judiciales ahí en la memoria. Es una buena mezcla de ambas cosas. El tráiler me gustaba, todo me gustaba. Lo único que era que siempre decíamos, uf, 150 o 145 o 155 minutos, ¿no? Dos horas y media para contar esto. ¿Qué habrá que contar? ¿Cómo se contará? ¿Cuál sea la intención de la realizadora en cuanto a la narrativa de la película? Y creo que de ese tema sí que se puede hablar mucho sin entrar en spoilers, por lo menos de cuál es la intención de la narración, qué os vais a encontrar y qué no os vais a encontrar. Yo, por ejemplo, creo que a partir de la situación inicial y de un personaje muy interesante de Sandra Huller, que poco a poco se irá desenvolviendo, desarrollando, se desarrolla mucho su personaje y sobre todo cómo nuestra visión de ella va evolucionando, sin embargo, no es un personaje que esté hecho para empatizar. O sea, el punto de vista del espectador, para mí, mi visionado fue, en todo momento, las dos horas y media, que creo que es la intención y creo que es parte de la experiencia, yo me sentía un miembro del jurado. Yo no llegaba a empatizar al 100% con Sandra Huller, yo no llegaba a empatizar tampoco al 100% con la gente que la condenaba, o sea, estaba totalmente como en medio, era como, no he llegado a empatizar con nadie en esta película, ¿no? Entonces me sentía, como era un juicio, me sentía realmente un miembro del jurado tratando de discernir y yo creo que eso es, en parte, es bueno. Tiene su parte no tan buena y es que, claro, no me llegué a agarrar a ella como un personaje principal que sentía, no sé, mucha emoción por lo que le estaba pasando, sino que estaba un poco en una posición, un poco fría, ¿no? Analizándola, ¿no? Analizando esta tía de que va a tal, o sea, no era una aproximación al personaje principal desde el lado de la empatía, sino yo creo que más bien, e imagino que muy intencionadamente, creo que la película nos sitúa al espectador en un punto de vista equidistante, por lo menos equidistante, o se va tornando equidistante con los minutos, y de miembro del jurado, a escuchar al fiscal, o sea, a escuchar a la acusación, a escuchar al abogado defensor, a escucharla a ella, e intentar sacar tus propias conclusiones. Creo que otro punto que tiene muy a favor la película es que pueden ir tres personas a verla, bueno, tres o veintitrés, un grupo de amigos a verla, y cada uno realmente puede sacar su lectura de la película. Quizá no su lectura en sí, el hecho trágico que se juzga, pero van a tener una opinión de ella diferente, una opinión de él diferente, una opinión del hijo diferente, yo creo que cada persona va a reaccionar de una manera diferente al visionado de la película, y creo que eso también la hace muy, pues eso, un guión muy poliédrico y un guión muy rico. El guión me parece que es de lo mejor de la película, junto con la dirección de la directora. O sea, no tengo muchas quejas a nivel de qué se me cuenta y cómo se me cuenta, o con qué intención se me cuenta. Los problemas del visionado para mí vendrían por otro lado, y son, más que nada, pasa mucho últimamente en el cine, que es que no considero que el metraje esté justificado, lo siento, no creo que le sobren 15 minutillos, tampoco, le sobra para mí bastante, y no es que me aburra, porque es que te mantiene entretenido, pero realmente echo de menos esas películas que se contaban desde la espina del guión, ¿no? No con tanta reiteración, con tanto volver a lo mismo, con tanto punto de vista diferente sobre el mismo hecho. Creo que esta película hubiera sido una película sobresaliente, excelente, quitándole bastante metraje, pero bueno, es solamente mi opinión. Entonces, creo que hay un esquema muy bueno de lo que se quiere contar y cómo se quiere contar, hay un esquema muy bueno, pero hay algunas subtramas, varias subtramas en la película, que no voy a entrar en ellas, que sé por qué están ahí para darme más detallitos de personajes principales, pero como al final no llevan a nada, la sensación que te queda es, me sobran minutos, lo siento, me sobran minutos de este, de esta, de este otro, céntrate en lo que me quieres contar, hazme que la experiencia sea más intensa, dame un mejor ritmo, porque a veces tiene socavones de ritmo la película, dame un mejor ritmo, y como tiene un increscendo, porque realmente tiene un increscendo en el drama, porque hay una escena, la escena más potente de la película, que viene a ser una pelea doméstica, está muy avanzado en el metraje, o sea, hay un increscendo en el drama, en la emoción, va a más, pero claro, va a más en una duración muy larga para mi gusto. Creo que hubiera sido una película muy potente y muy atrapante, que me gusta el palabra, con bastante menos metraje. Creo que en dos horas se cuenta la película sin problemas, una hora cincuenta se cuenta sin problemas, quizá no tienes tanta riqueza de detallito, pero mi opinión es que sin esas cosas no se hubiera resentido por lo menos la experiencia global, la idea general del metraje, la idea general del guión, y la manera de contarlo hubiera sido más, por así decir, eficaz. O sea, me parece una película notable, no me parece una película normal, no me parece una película notable, pero me parece que tiene, tenía potencial para ser una película sobresaliente. Al final, ¿qué tipo de juicio os vais a encontrar? No busquéis grandes giros de guión, no busquéis grandes sorpresas, no busquéis grandes revelaciones, por así decir. Es más, una película que trata el hecho de cuestionar la fiabilidad sobre todo de los testigos, de las versiones. Otro tema muy importante es el tema de en un juicio discernir, que es el trabajo al final de fiscales y abogados, lo que son los hechos probados de deseos, suposiciones, ideas, pensamientos, cosas que uno puede relatar en un juicio con mucha vehemencia, ¿no? Yo pensaba, yo sabía, yo... Sí, eso es una cosa, los hechos son otras. Es una película que te viene a poner muy, muy en la duda de todo, todo está en duda, por así decir. Pero no esperéis que sea una película de grandes revelaciones, de grandes giros, de grandes sorpresas, de... Uf, me ha volado la cabeza esto. No. No va por ahí el guión, no va por ahí la película. La película es mucho más reflexiva en torno a la duda que se genera de cualquier hecho probado o de cualquier declaración en un juicio. Y también de la fiabilidad de los emisores, ¿no? La fiabilidad de un niño declarando, la fiabilidad de la mujer declarando sobre su marido, la fiabilidad, al final, al fin y al cabo, de la declaración de cualquier persona en un juicio. Recordarte que nos ayudas a crear contenido dándole al like, suscribiéndote y activando las notificaciones. Puedes informarte de todo lo que hacemos en Instagram y Twitter. Toda esta información y más la tienes abajo en el cuadro de la descripción. Continuamos. Para Cris es notable la película. Yo la dejaría en un bien, para mí, sinceramente. Yo creo que a la ganadora de Cannes, ya que tiene tanto nombre el festival y tiene que ser una gran película y todo esto... ¿Cómo te gusta renombrar y renombrar Cannes a la mínima? Sí, porque películas que no ganan nada, no hay por qué exigirles nada. Esta película, sinceramente, para mí, creo que tiene demasiado caché. Por cierto, una aclaración, Fran, ¿tú la has visto en versión original? Yo no. Y eso creo que afecta también un poco. Sí, sí, yo la he visto en Bose. Sí, yo la he visto en versión original. Creo que es verdad que esta película en dos horas, si hubiera estado... que es un buen guión, no voy a decir que sea un mal guión, es muy completa, retrata un proceso criminalístico desde el comienzo hasta el final con el juicio muy bien. O sea, no puedo quejarme. De hecho, a mí me gusta mucho el subgénero de juicios. Pero creo que es una película que se regodea en sí misma demasiado. Es muy reiterativa. Es lo que mal le he hecho en cara a la película. Es muy reiterativa en repetir dos, tres o incluso cuatro veces partes del crimen, partes de la investigación, porque aparece, por un lado, que sea el abogado de ella, conversaciones de ella con el abogado, conversaciones de ella con la policía. Luego el juicio, de nuevo otra vez, se vuelven a repetir esos hechos, ¿no? Y esto no es resumón, ¿eh? O sea, esto no es que cada uno dé su versión ni nada. No, no. Los hechos son los que son y se van a repetir. Por eso no hay ninguna diferencia en comentárselos a unos a otros. Entonces, a mí me parece que no es necesario repetir todos esos diálogos. Yo es lo que mal le achaco a la película porque realmente me ha gustado. Es decir, son dos horas y media que, a pesar de que sería una mejor película con dos horas, para mí no se me ha hecho especialmente cansada o pesada. Realmente no. Estaba ahí enganchado y yo creo que precisamente una película de crímenes que te quiere crear cierta misterio en los hechos, en qué ha ocurrido. Yo creo que le viene muy bien condensarlo precisamente para esa potencia, ¿no? Para potenciar esa historia, ese misterio, ¿no? Si lo alargas en exceso, al final corres el riesgo que el espetarón se canse. Eso es algo que puede pasar. Sin embargo, es verdad que, joder, Sandra Huller, la madre y el chico también, me ha gustado mucho, lo hacen los dos muy bien. Me parece que la dinámica entre los dos me ha gustado mucho, las escenas que tienen entre ellos, cómo se, cada uno, ¿no? Cómo ve los hechos de una manera diferente, las dudas que se crean, sobre todo del hijo hacia la madre, sin saber muy bien qué puede haber pasado. Porque esto, claro, se juega con, puede haber sido un suicidio o puede haber sido un crimen. Esto es el misterio realmente de la película. Porque realmente sí, el hecho en sí no es nada súper espectacular o sorprendente, tampoco. O sea, aquí no hay hachas, aquí no hay armas de crimen extrañas, ni nada. O sea, es una buena disección de eso, de lo que es un proceso criminalístico. Desde el principio hasta el juicio final. Eso está muy bien. Me he recordado un poco, no sé si Chris estará de acuerdo conmigo, estaba pensando en la película y yo, ¿qué película podría un poco compararse en cómo está contada? Pues es una película muy europea, se aleja del sensacionalismo de las películas estadounidenses, ¿no? Todo eso no lo vais a escuchar. No sé ni si hay música casi. No recuerdo ahora mismo que haya casi música en la película. Entonces no hay mucho sensacionalismo, no esperéis mucho sensacionalismo en la película. Me recordaba un poco a Anatomía de un asesinato. La de Otto Preminger, la de James Stewart, que a mí me encanta esa película. Es una película de juicios fantástica, donde además también se recreaba un juicio y también había flashbacks. Se utilizaban los flashbacks a modo de recurso para contarte un poco hechos, ¿no? Enriquecer un poco los hechos que ocurrían en el pasado, ¿no? Aquí es curioso porque no se utilizan mucho los flashbacks, pero en el momento en que se utilizan, pues sí que hay algunos, pocos, es seguramente la que decía Chris, la parte que más me gusta de la película y seguramente la escena más potente de todas ellas, que es, sin decir mucho, seguramente esos problemas maritales, ¿no? Esos problemas de pareja que hay en la película, porque yo creo que es lo que tiene dos vertientes, la película, el tema criminal y el tema doméstico, ¿no? De problemas de familia, porque el niño también entra en la ecuación. Entonces, esa parte es la que más, curiosamente, es la que más me ha gustado. O sea, esa escena yo creo que ya compensa ir a ver la película, porque está muy bien narrada y sí que es verdad que es un flashback. Entonces, a lo mejor, haber jugado un poquito más con algún flashback más y haber reducido toda esa parte de reiteración de ahora se lo cuento otra vez lo mismo este y ahora se lo vuelvo a contar al otro, eso me hubiera ganado incluso, a lo mejor, un poquito más y hubiera hecho más rico el guión, que no es malo. El final me ha parecido un poco extraño. El que haya visto la película ya sabrá por qué, a qué me refiero, es un poco extraño, pero cuando juegas en las historias de misterio, a eso, a un misterio, a resolver algo, pues te la estás jugando. Siempre te la vas a jugar. Es decir, el público puede comprar o puede no comprar. Yo compro, ¿vale? Compro, pero me parece muy raro, ¿vale? O sea, me parece muy extraño la parte de resolución, un poco raro. Para mí es una película que está bien, pero no me parece que sea esa gran película que yo, o por lo menos la gente, estaba comentando fuera del cine una vez ya vista. No sé qué más podría aportar más que eso. Es decir, es una película que yo creo que en el cine quizás os tiene que gustar el tema criminal mucho, porque es verdad que, por ejemplo, la parte del juicio, que es bastante en la película, ¿cuánto puede durar la...? ¿Qué puede ser? La mitad y mitad, ¿no? Más o menos. O sea, mitad desarrollo y luego mitad juicio. Se me ha hecho bastante cansino el fiscal. Ese personaje que está muy bien escrito. No voy a decir que no, está todo muy bien escrito. Pero quizás se pasa, el guión se pasa de narrar, 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 narrar los hechos, narrar esto. Incluso hay una parte donde la jueza empieza a explicar cosas de, pues de eso, de un juicio. Eso se me hace un poco... Seguramente es donde más pesadez he encontrado en la película, pero aún así está bien escrita. Para mí, el guión y las actuaciones son lo mejor que tiene la película. Así como cada persona que vea la película tendrá su idea, tengo mi idea de lo que pasa, de cómo es cada personaje, pero no me ha dejado... No sé, no se me ha quedado dentro, ¿no? La digerí bastante rápido. Para bien o para mal, ya digo, puedes ir con tres personas y cada uno salir de la sala con una idea diferente. Ah, pues yo creo que tal, ah, pues yo creo que tal. Ok. Pero no creo que, más allá de eso, de para... Te refieres sobre todo a la personalidad o de la protagonista. Claro. No sobre el crimen en sí. Claro, hay gente, pues eso, que empatiza más, que le cae mejor, otra que dice, buh, esta no, esta... O sea, quiero decir, pues cada uno con su opinión y con sus hechos. Claro, el hombre está muerto y tampoco va a declarar. O sea, quiero decir, aquí no hay más cera que la que arde. Entonces, pues, es lo que es. Lo que pasa es que es verdad que creo que la película no se me va a quedar dentro cuando, pues eso, cuando pase una semana o dos semanas o... Y la gran pregunta sería esa del revisionado. Es que no... No le veo capas a esto. A lo mejor la vuelvo a ver y vuelvo a tener una opinión un tanto diferente, pero ahora mismo, el día después, soy incapaz de ver por qué iba a tener una visión diferente o más rica si la vuelvo a ver. Como sensación personal, a mí, yo entré en la película, he visto una película que está bien y yo cuando salgo del cine me quedo un poco como... O sea, que no ha cambiado tanto realmente desde que empezó la película hasta que ha finalizado. No ha cambiado realmente nada grande en cuanto a personajes. O sea, o en cuanto a situación de lo que era antes de la muerte de este hombre. Entonces, es algo que me falta ahí. Es decir, es como que a veces en las historias de personajes que haya un cambio grande, más allá de que haya un juicio y la muerte de una persona, claro. Pero lo que es en la vida de ellos, o sea, no veo un gran cambio personal, o sea, de personalidad, quiero decir. Entonces, quizás eso me afecta un poquito. Sí, es que yo creo que totalmente la intención de Justine Triet es totalmente hacer un guión reflexivo. Que haga al que está viendo la película pensar, reflexionar, pero no te va a dar eso. Un gran desarrollo, arcos, giro... No. Es como... Te dice... A ver, saca tus propias conclusiones, piensa, reflexiona, pero no es... Es ese tipo de guión. Es que al final es ese tipo de guión. Tú tienes que sacar tus propias conclusiones sin que te den muchas... Pues eso, ¿no? Las películas clásicas que siempre había una resolución, había... Ya no voy a decir una moraleja, pero por lo menos había una recompensa al final de la película, ¿no? Aquí no hay mucha... Exacto. No hay mucha recompensa. Es que tú te lleves una reflexión o que mientras estás viendo la película seas capaz de hacer una reflexión para ti mismo y punto y final. No va por otro lado el guión. Que no es ni mejor ni peor. Es ese tipo de guión. Ya está. Es lo que quiero contar. Pues eso es. Eso es lo que quiero contar. Sí. Por eso digo que pueden ir varias personas a ver la película y luego comentar, comentar sobre el personaje del niño, sobre el personaje de ella y tener opiniones muy diferentes. Tres o cuatro personas entre sí. Porque cada uno, pues son sensibilidades lo que le transmite. Sí. Y yo creo que es así. Al final vas a poder disfrutar, porque sí, se disfruta de la película, pues dos vertientes. Vas a tener la vertiente de problemas matrimoniales, a qué lleva todo eso, ¿no? O qué problemas surgen allí. Y, pues la parte más de, pues así se titula la película, anatomía de, en este caso, una caída, porque fue de una caída, ¿no? El principio de la película se ve. Pero es más bien anatomía de un... No asesinato, como la de otros Provinger, sino anatomía de un proceso judicial. Se podría llamar la película anatomía de un proceso judicial. ¿No? O un proceso criminalístico. Sí, ¿no? Lo que tú decías también está bien apuntarlo. Es una película en la que hay un juicio, porque hay un juicio, y se pivota mucho sobre el juicio, pero también llama la atención el detalle que se pone en el proceso policial. Policial más que judicial. También llama mucho la atención, porque está realmente recreado al detalle. Y tampoco es tan fácil ver eso en todas las películas. Así que, pues nada, ya veis, esto es, pues bueno, un bien notable. O sea, hay un poquito una diferencia, pero, bueno, pues sí que recomendamos una película, si os gustan, este tipo de género. Recomendable. Exacto. Pues nada, lo dejamos aquí. Muchas gracias por escucharnos, y volvemos en el siguiente. Hasta luego, directantes. Gracias. 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 Gracias por ver el video